Y en relación a este tema, se mantiene la mesa tripartita entre el Colegio de Profesores, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y el Ministerio de Educación, para dialogar en torno al proyecto de carrera docente. El lunes, el Colegio de Profesores llegó con un documento de 11 puntos, catalogados como los nudos críticos. Entre ellos, la certificación al ingreso de la carrera, pues implica que puedan ascender en sus tramos y mejorar sus sueldos. Y en torno justamente al tema de sueldos, el gobierno comprometió una remuneración de 950.000 pesos para los profesores que se inician en la carrera con 44 horas. Sin embargo, los profesores explican que sus trabajos son de 30 a 36 horas. Recordemos que el paro lleva más de dos semanas y que para este miércoles 17 de junio se anunció una nueva jornada de movilización. Desde los Andes anunciaron que saldrán buses para todos los profesores que quieran ser parte de la marcha en Santiago y en Osorno, carabineros multó a 42 autos de profesores que participaban en una caravana. La razón, obstruyeron la ruta 215 a Puyehue. Revisemos las declaraciones de la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga. Vamos a seguir con el diálogo y los próximos cursos de acción van a ser entonces según las conversaciones. Es importante manifestar que el proyecto hoy día está en el Congreso y por lo tanto ese es el espacio de conversación y de diálogo que hoy día se está sosteniendo. Por lo tanto aquí hay un proceso que es mancomunado entre el Ejecutivo y el Parlamento.